Buenos días, me llamo Concha Ruiz Pau, soy médico, mi especialidad ha sido en anestesiología, pero en los muchos últimos años de mi vida profesional he estado más vinculada al mundo de los cuidados paliativos. En los cuidados paliativos está tan presente el tema de la despedida, el tema de la muerte, el tema de las emociones tan intensas que se viven, tanto de tristeza, de rabia, de coraje, de paz. Este mensaje en estos días de luto nacional por todo lo que se ha vivido, pues va dirigido a mis compañeros, todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares, limpiadoras, seladores, todos, todos los que han estado ahí en primera línea de batalla, porque se han vivido unas experiencias sin precedentes y unas despedidas o no despedidas sin precedentes. Y los profesionales sanitarios, todos, estamos acostumbrados, cada uno desde su ámbito, desde el rol que le corresponde, estamos acostumbrados siempre a sostener, a sostener, a ir dando, dando. Y ahora llega un momento donde hay que recibir y hay que recibirte. Entonces, lo importante en este mensaje breve es darte ese espacio, darte ese espacio, permitirte sentir lo que te corresponde sentir. Olvídate, quítate la coraza, ahora no estás sosteniendo a nadie, ahora te estás sosteniendo a ti. Desde el cariño, desde la compasión, desde la comprensión, desde la comprensión. Y sosteniéndote a ti, pues, aceptando tus limitaciones, aceptando tu vulnerabilidad, aceptando tu rabia, aceptando tu indignación, aceptando tu pena, aceptando tu impotencia, es decir, aceptándote plenamente. Siempre digo lo mismo, pon las manos en tu corazón y sientes, estoy en mí, mis manos están en mi corazón, estoy en mí, estoy en mí. Y desde la compasión, desde la fuerza, desde la sabiduría, desde el amor, me sostengo a mí mismo y me doy permiso a sentir lo que me corresponde en estos momentos. Buenos días. Gracias.